En el transcurso de la última semana, la Policía Nacional logró recuperar varias cabezas de ganado que habían sido hurtadas en zona semiurbana del municipio de Sonzón. Se trata de 13 movientes que habían sido extraídos en horas de la noche de un predio ubicado en el sector de La Circunvalar. Aquí estuvo un domingo un muchacho, le vendí unos animales y por la noche se me llevaron los otros animales. Y yo me largué a buscarlos cuando le encontré en una feria. Aproximadamente hace 10 días, en un lote del barrio Tapete, en horas de la madrugada, se acerca un joven, ve la oportunidad y se lleva tres terneros de un potrero, los cuales posteriormente consigue un vehículo para que se los transporte hasta el municipio de Nariño y los comercializa en la feria pública del municipio de Nariño, se los vende a terceros. Posteriormente el afectado se acerca a las instalaciones policiales, toma contacto conmigo, le atendemos el motivo de policía y empezamos a realizar una investigación la cual nos permite determinar lugar, modo y circunstancia del hurto de estos terneros y la posterior comercialización de los mismos, dando pues como con la cadena del que los hurtó, al cual se los vendió, que el que se los haya vendido pues posteriormente también haya comercializado con otra persona y pues con el empeño que se le puso al caso del ciudadano afectado, se logró recuperar los tres novillos y hacerle entrega al señor de los mismos. La persona que realizó el hurto ya la tenemos plenamente identificada individualizada y las personas que posterior habían comprado los terneros pues lo manifiestan que lo hacen partiendo del principio de buena fe porque desconocían la procedencia de este ganado, entonces por tal razón fue que ellos en la plaza pública del municipio de Nariño los compraron, entonces pues ya nos queda como enseñanza para trabajar de una manera mancomunada con la alcaldía de Nariño para que se le ejerce ese control los días de feria ya en el municipio de Nariño para evitar que ingresen animales de dudosa reputación para ser comercializados en la feria. La recuperación de estos animales se dio en gran medida a la puesta en conocimiento de los hechos por parte del afectado ante las autoridades. Queda demostrado que la efectividad de la policía radica mucho en la denuncia oportuna del ciudadano para poder tomar acciones a tiempo porque donde la persona afectada se demore un mes o dos meses en poner en conocimiento de las autoridades competentes este hecho delictivo pues se torna más difícil desglosar la investigación, en cambio como la persona denuncia de una manera oportuna por eso a tiempo se puede realizar una labor efectiva y terminar recuperando los semovientes. Ellos me ayudaron mucho en esto, todos, porque ellos son los que netamente nosotros en la ley estamos muertos en este pueblo, en este país y la apoyo nosotros en la ley y esa gente que los amarren un poquito porque le van quitando a todo, ganadito a todo mundo este tipo de situaciones pueden ser denunciadas en las líneas telefónicas 320-306-3691 y 321-841-2620